Aplausos 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 Cuando quieras caminar No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo sus sentidos Pensando en el tiempo de partir Falta mucho para eso No quiero irme en este punto Con mil cosas por decir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu agobio, bañándote. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu agobio, bañándote. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu agobio, bañándote. Cuando quieras caminar, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu agobio, bañándote. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu agobio, bañándote. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu agobio. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu agobio, bañándote.